El estrecho es el camino que te lleva a la vida eterna, pero el espacioso es el que te lleva a la perdición. Tú escogiste el estrecho, entiende que Cristo está contigo en tu dificultad y no te va a dejar. Espíritu Santo, ven sobre mí, tiene una mi vida que no puedo sin ti. Eres la esencia, el fuego en mí, y cuando canto, canto, yo quiero hacerme de ti. Espíritu Santo, ven sobre mí, tiene una mi vida que no puedo sin ti. Eres la esencia, el fuego en mí, y cuando canto, canto, yo quiero hacerlo en ti. Enfuérdate, sé valiente, y no te olvides que el Señor le está pendiente. Sé prudente, sé persistente, y dale la gloria al Dios omnipotente. En este tiempo que ha tenido dificultad y siente que es la prueba que es de largo kilometraje. Su desesperación no deja que nada encaje, pero el poder se perfecciona en debilidad. Mi gracia, mi gracia, que mi poder se perfecciona, se perfecciona. De tu debilidad, es donde yo me hago fuerte, fuertes con mi espíritu que ustedes vencen. Mi gracia, mi gracia, que mi poder se perfecciona. De tu debilidad, es donde yo me hago fuerte, fuertes con mi espíritu que ustedes vencen. A Tramezac y Abednego, le respondieron a rey diciendo, no es necesario que te respondamos, porque es del horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos, no se intimidaron, no blasfemaron, no adoraron a otros dioses, no se postraron. Ante el horno de fuego no se quitaron, y al todopoderoso glorificaron. Glorificaron, por la fe es que vamos a ganar, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. A Daniel lo sentenciaron, y aunque él no era culpable a los leones lo tiraron. ¿Qué pasó? Que se asustaron, porque Dios es poderoso y los gatos ni maullaron. Glorificaron al Dios de Daniel, y Dios honró la fuerza que tuvo él. Espíritu Santo, ven sobre mí, llena mi vida que no puedo sin ti, eres la esencia, el fuego en mí. Y cuando canto, canto, yo quiero hacerlo en ti. Espíritu Santo, ven sobre mí, llena mi vida que no puedo sin ti, eres la esencia, el fuego en mí. Y cuando canto, canto, yo quiero hacerlo en ti. Si, yo también padezco, son muchas las veces que el Señor me ha agarrado por el cuello. Pero yo no me avergüenzo, el evangelio es poder de Dios, y por eso me esfuerzo. Ninguno que milita se enreda, el que no lucha como atleta no llega. El labrador para comer, debe trabajar primero, aquí se sufre como guerrero. El que quiera hallar su vida, la va a perder, el que la pierde a pocas cosas de la va a obtener. El que quiera hallar su vida, la va a perder, el que la pierde a pocas cosas de la va a obtener. Retén, la forma de las sanas palabras que oíste, y que no digan que oíste. Entiendes, el camino no es fácil, pero tú eres un guerrero. Tú no te vas a doblegar ante Baal. Si Dios está contigo, tú no tienes que verlo para saber que él está ahí. Si él está ahí, tú sabes que él está contigo. Cruce Jordán ese ya, que el mar está abierto hace rato. Bátate mi gracia, mi gracia, que mi poder se perfecciona, se perfecciona. De tu debilidad, es donde yo me hago fuerte, fuertes con mi espíritu. Me desperecen. Mi gracia, mi gracia, que mi poder se perfecciona. De tu debilidad, es donde yo me hago fuerte, fuertes con mi espíritu. Espíritu Santo, ven sobre mí. Tienes mi vida que no puedo sin ti. Eres la esencia, el fuego en mí. Y cuando canto, canto, yo quiero hacerme espíritu. Espíritu Santo, ven sobre mí. Tienes mi vida que no puedo sin ti. Eres la esencia, el fuego en mí.